Vivo por fe, vivo por fe, en mi salvador, en mi salvador, no temeré, no temeré, es fiel mi señor, es fiel mi señor, en Duralí, nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará, no tengo cuidados, no tengo temor, de lo que me espera aquí, confío en Cristo, en mi buen salvador, el cual cuida siempre de mí, Vivo por fe, vivo por fe, en mi salvador, en mi salvador, no temeré, no temeré, es fiel mi señor, es fiel mi señor, en Duralí, nunca me dejará, Yo vivo por fe, vivo por fe, Él me guardará, Él me guardará. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo, Él nos llevará, allí cesarán el amán y temor, y Dios todo dominará. Vivo por fe, vivo por fe, vivo por fe, en mi salvador, en mi salvador, no temeré, no temeré, es fiel mi señor, es fiel mi señor, en Duralí, nunca me dejará, Yo vivo por fe, yo vivo por fe, en mi salvador, no temeré, es fiel mi señor, 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 es fiel